Caminar en la vida y conocer personas leer las miradas que nos revelan lo que han vivido, lo que han pasado hoy en forma fortuita pude conocer a alguien cuando fui a cambiar un neumático del carro, del vehículo a veces vamos por la vida y entramos en un restaurante y podemos ver detrás de cada mirada hay personas hay vidas cada persona es un mundo cada persona late de distinta manera a medida que fue pasando los minutos este nuevo amigo me abría su corazón y me contaba que hace algunos años estaba preso en el alcohol esa esclavitud que mucha gente en el mundo aún hoy está presa las cadenas del alcoholismo me contaba con lejos de tristeza que en ese interín había tenido un accidente de moto y los accidentes son tan maravillosos como muchas crisis para saber quiénes son los verdaderos amigos aquellos que son capaces aquellos que son capaces de quedarse y aquellos que nunca fueron aunque parecían leer las miradas de este hombre manifestaban toda esa experiencia que había tenido se podía ver que mientras hablaba conmigo recordaba pero hubo alguien que se quedó alguien que estuvo en los momentos más difíciles esos amigos de fierro esos que siempre están historias de vida fantásticas ¿cuántos en el mundo hoy estarán viviendo experiencias similares? tienes que aprender a no depender de la gente la gente viene y se va solo Dios puede quedarse y nunca te abandona por eso no sé dónde vives o en cualquier lugar del mundo donde estás yo te animo a poder orar juntos y decirle querido Jesús aquí estoy gracias por nunca abandonarme gracias por aparecer cuanto más te necesito gracias por secar mis lágrimas gracias por darme ese aliento de vida para seguir adelante querido Jesús yo te pido por todos aquellos que escuchan estos videos para que ellos también puedan depender de ti hoy sopla sobre la vida de muchos que te están necesitando hoy oro en el nombre poderosísimo del Señor Jesús amén que hermosa experiencia a cambiar simplemente un neumático y conocer a Martín su mirada mostraba todo lo que vivía quiera Dios hoy ayudarte a comprender que debes ser libre de la gente así como libre de las circunstancias también y debes levantarte otra vez amén si te agrada este video colócale like suscríbete al canal amigo de Dios y compárteselo a mucha gente que ahora mismo lo está necesitando recuerda siempre que cada día seremos más amén 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 Gracias.